Conversaciones Arteria Harold Trujillo, Chocolo, de verdad, pues qué gusto que estés acá Muchas gracias por la invitación, claro Antes de entrar a cámaras, pues claramente teníamos que preguntar si eras Harold Trujillo o si eras Chocolo Entonces, pues me estabas contando, pues por qué tienes puesto Chocolo El seudónimo, por el pelo, por el Chocolo, que es una palabra esdrújula Que viene del español mal hablado de los paisas Que la esdrújulizaron porque en realidad es grave, es solo de dos sílabas Eso me lo pusieron en el colegio Por el pelo, que era del mismo color de las barbas que tiene la mazorca cuando está en la mata Todavía envuelta en su capacho Es el mismo color, yo solía ser pelirrojo hace muchos años Ahora no, ya el clima, me imagino, me cambió el color Chocolo, terminaste Artes en Bellas Artes en Medellín Y luego, pues emprendes un camino, pues que hay que decirlo La carrera artística o la carrera por la cual eres muy reconocido dentro del país Es pues la de caricaturista En qué momento ese artista plástico decide irse por ese camino de la caricatura Fue al contrario Yo nací caricaturista Y decidí estudiar artes Pues por la relación con la plástica, con el dibujo, la pintura Fui diseñador gráfico inclusive Y entonces fue así Yo copiaba del periódico El Colombiano Pues como crecí en Medellín En Andes y en Medellín Entonces Y viví con mis abuelos Entonces siempre estaba El Colombiano diariamente En la mesa, en la sala Y yo copiaba las caricaturas, los cómics Y ya pues cuando tenía la edad de A punto de salir de la secundaria Decidí estudiar artes plásticas en Bellas Artes O sea, se llamaba no artes plásticas sino pintura y dibujo Estudié también cine y televisión Empecé a publicar gracias a Carlos Mario Gallego, a Mico Empecé a publicar en el periódico El Mundo Alternando con grandes dibujantes pues de talla XL Como Roberto Fontana Rosa, como El Quino Obregón Como el mismo Mico Y pues decidieron Más bien en los consejos de redacción del periódico El Mundo y en El Tiempo Que yo era un buen elemento para hacer caricatura de opinión Y me dediqué a hacer caricatura de opinión a pesar de que pues O sea, me gusta dibujar, dibujo casi diario Y pues pintar y todas esas Y fuera de eso te cuento que estudié cine y televisión Y también hice videos pues sobre todo por lo de la animación Y has animado tus caricaturas Sí, hice varios proyectos en la universidad Pero como estudié hace tantos años y la tecnología ahora cambió Ya el trabajo Ya es otra cosa Pero sí alcancé a hacer algunos proyectos experimentales de animación Todo por lo de la caricatura O sea, siempre manteniendo el dibujo de las narices grandes Y la deformidad pues de la figura humana y eso No, claramente pues ya hay como una línea establecida dentro de esos personajes Que pues que Chocolo ha venido trabajando durante ¿Cuántos años de caricaturista? Un poco más de 20 Más de 25 Más de 25 30 diría yo Imagínate Más de 30 Perdón No, hay algo que llama mucho la atención Y es que dentro de las artes plásticas La originalidad y la presencia de un objeto Para que uno le pueda pertenecer Es algo pues que es común a la mayoría de los artistas A diferencia en tu ejercicio creativo y en tu ejercicio plástico La obra se masifica En el momento en que uno empieza a comercializar Como un objeto único, una pintura, una escultura Bueno, un objeto seriado Hasta cierto número limitado Cuando estamos hablando de fotografía Pues también existe como una exclusividad ¿Cómo funciona ese manejo de esa exclusividad Y de esa objetualidad en la obra de un caricaturista? Pues el dibujo de todos modos es Como tú lo has dicho Es un producto Plástico Hay originales ¿Y esos originales de las caricaturas de quién son tuyos? Son míos, sí Porque pues gracias a la tecnología, al internet Yo nunca los abandono Porque yo escaneo, digitalizo y envío por correo electrónico Todo mi trabajo desde hace Desde hace más de 20 años Desde que el internet está ayudándonos Pero de todos modos Quedan los dibujos como producto Y como arte final En papel físico Pues aclaro que yo dibujo en papel de fotocopia Como Antonio Caballero Si has visto alguna exposición de él Dibujamos muy similarmente Porque no son papeles muy finos Incluso cuando me invitan a las exposiciones En curadurías y en galerías Mi trabajo de todos modos sigue siendo igual A través de las curadurías He tocado el gran formato Que me gusta mucho El super formato pues de Pero esta de práctica es más reciente Es decir, la participación tuya en exposiciones Porque antes era como A diferencia de muchos otros artistas Pues me atrevo un poco a decirlo Tú eras, bueno, eres muy reconocido Te conocía mucha más cantidad de personas De las que pueden conocer a un pintor A un dibujante justamente por las plataformas En donde también estabas divulgando la obra Ese proceso de transición También tiene que haber sido importante Es una ventaja publicar en medios Porque es una galería que es muy masiva Los contenidos se están renovando Semanalmente, casi que diariamente Ahora en El Espectador Público Tres veces en la semana Pero hace 15 años Yo publicaba mucho en el periódico El Tiempo Y hacía yo creo que Casi entre 10 y 15 caricaturas a la semana Porque además te cuento que era ilustrador Ah, ilustrabas libros, cuentos De material en los periódicos Ah, también Entonces, pues La ventaja para un caricaturista Es que el periódico se convierte como en una galería Y pues estamos siempre con trabajo nuevo Me genera curiosidad Y volviendo al tema de la exclusividad Y de la originalidad de la obra ¿Cómo se maneja para un caricaturista La propiedad intelectual Los derechos de autor La posibilidad de que exista Una copia de las obras? Bueno, yo he tratado poco con coleccionistas Pero de todo modo se respeta la misma Como un artista plástico Que pertenece a una galería A su trabajo O que alguien lo comercializa Se respeta eso Una sola obra Como se hizo también Por ejemplo, con lo de la estampilla Se respeta eso Y cuando he vendido Originales Ahí queda Ahí queda Sí, eso es solo Es lo mismo que un Y en el caso pues De la publicación en el tiempo En el espectador En el mundo Yo siempre fui dueño de los derechos A pesar de que ellos son los que lo reproducen Como quieran Y como siempre he sido He estado como en esa En la característica Como característica de colaborador No soy un trabajador de planta del periódico Sigue siendo tuya siempre las imágenes El trabajo sigue siendo mío Y nunca ha pasado que de pronto uno va por la calle Y encuentra la camiseta con la estampación de una caricatura tuya Pues a mí no me ha pasado Pero sí he visto que la republican Sobre todo ahora pues con las redes y todo La gente la republica Pues a mí eso no Me parece que es Fruto pues también de la masividad De estar trabajando con medios Entonces No me puedo oponer a eso Cuando hablamos de coleccionismo Y en un escenario como el que estamos ahora Que es la Feria de Arte de Bogotá Donde se comercializa la obra ¿Cómo se comercializa la obra de un caricaturista? O sea Tú tienes algunas piezas que me cuentas Ahora ya estás involucrándote dentro del campo de las galerías Dentro de las curadurías ¿En qué momento entonces ya esa obra solo se saca una vez? ¿Cómo la comercializas? ¿Cómo la aprecias? Bueno como la mayoría La mayoría de las veces en que he sido invitado por curadurías a exponer Son proyectos de museos, de universidades No son precisamente para comercializar en galerías Pero si he ido a varias galerías Donde Donde si Hay que ofrecerlas como un producto normal de cualquier artista plástico Y no pues se hace lo mismo Se le pone un precio Y bueno Contando con que el coleccionista o el posible comprador Conozca pues la diferencia Que a pesar de ser un trabajo publicado en medios Tiene el mismo mérito de ser un objeto estético Pues una obra plástica ¿Algunos otros artistas también en Colombia O otros caricaturistas también vienen del campo artístico Y existe como una tendencia hacia eso? Sí Por lo general Vienen del periodismo Me hablabas que tú hubieras querido ser periodista Pero decidiste no A mí alguna vez Pues porque siempre me he movido entre periodistas Entre periódicos Desde yo empecé a publicar muy joven Y como trabajé pues Y por aquello de la creatividad Trabajé como diseñador gráfico Y asistí también Como diseñador gráfico Suplementos y productos del periódico El Mundo En el tiempo también Como colaborador Pero entonces Y por esa relación con periódicos Casi pues desde que era joven Me gustó Estudiar periodismo Pero estaba Muy enredado con la carrera En cine y televisión Me quitaba mucho tiempo pues Por lo del trabajo y todo La producción Entonces al final Nunca lo Lo materialicé Pero Pero igual lo estás haciendo O sea también hay un proceso De narración Ahí sí Ahí Somos considerados como Dentro de tu ejercicio de caricaturista A pesar de que No soy periodista Lo tratan a uno como a un periodista Por ejemplo Cuando hay premios de periodismo Invitados Pues por esto de que La caricatura es un género Periodístico Y mi relación pues con Con los medios Y con los periodistas He aprendido He aprendido Pues la visión De la objetividad La visión del periodista Sobre la realidad nacional Que eso es muy interesante Para un artista Porque justamente También se maneja mucho La subjetividad Dentro de La producción artística Exacto Y entonces Pues estamos Los caricaturistas Siempre Muy muy conectados Con la realidad Pues que En últimas Es el Es el Pues el El fin Del arte De ambas La representación en el arte Es Es la realidad Claro que sí Pues Choco Se nos terminó el tiempo Te agradezco mucho De verdad Por habernos acompañado En este espacio De conversaciones Arteria Un lugar pues donde Nos sentamos a hablar Un poquito de De arte Y aprender También Y a conocerlos Un poco más A los artistas Y a los creadores Muchas gracias Muchas gracias a ti Y a Arteria Por invitarme Bueno Un poco más Un poco más Un poco más